La teniente de alcalde de la Edicada de Educación, Belén Jiménez, ha señalado este martes que la partida global asciende a 65.000 euros y enumeró las principales novedades de la convocatoria 2021-2022. Hemos aumentado la cuantía económica en cada uno de los bloques. En infantil pasa de 80 a 100 euros por familia, por alumnado. De primaria y de secundaria pasan de 50 euros, que eran los años anteriores, a 100 euros que se beneficiaría cada alumnado. Y de estudios posobligatorios no universitarios pasarían de 100 a 250 euros. Recordar también y informar los plazos que este año se han impuesto, que serían desde el 20 de septiembre hasta el 23 de octubre. Plazos que, a partir del día 20 de septiembre, podrán las familias o bien bajarse la solicitud para dichas becas desde la página web del ayuntamiento o desde las alcaldías de barrio, o bien desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento de San Roque, que también estarán a su disposición. Otra de ellas es la subida de 5.000 euros en los umbrales económicos de las familias, puesto que la intención de este equipo de Gobierno es que accedan el mayor número de familias y que la partida presupuestaria de 65.000 euros se agote hasta el final. Y la última modificación también de este curso escolar sería el que se puede justificar toda la adquisición de equipos electrónicos que las familias, debido a la pandemia, van a tener quizás que adquirir para el buen funcionamiento del curso escolar del alumnado. Por su parte, el alcalde accidental, Juan Manuel Ordóñez, instó a las familias sanroqueñas con hijos en edad escolar a que se informen sobre los requisitos para acceder a estas becas. Apuntó que sería una pena que, por falta de información, personas que lo necesitan se queden fuera, en especial en unos momentos en el que la crisis que ha traído la pandemia ha aumentado los problemas económicos de muchas familias sanroqueñas.